Hola. Bienvenidos. Para extraer la batería de cualquier canción ya has hecho lo más difícil, que era encontrar este vídeo. Busca en Google Moises Músicos y entra a la web. Inicia sesión. Aquí ya viene una pista de ejemplo, pero vamos a subir la nuestra. Elegimos separación de pista. Dejamos marcado la primera opción, la que pone Batería. Tardará como un minuto aproximadamente en separar las baterías del resto. Aquí la tenemos. Para escucharla pueden poner en solo y darle al play. Para exportar los drums en MP3 vayan a Export y le damos a Batería. También puede descargarlo todo. Para tenerlo en WAVE hay que pagar. Aquí tiene todo lo que podemos hacer gratis. El número máximo de canciones al mes es 5 y no pueden durar más de 5 minutos. Espero que os sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por la visita.